Hola que tal mis amigos, les saluda Víctor Magallanes, toco el acordeón aquí con Polo Rías y La Máquina Norteña y ha sido un orgullo muy grande para mí estar aquí al lado del señor Polo Rías y con todos los muchachos aquí de La Máquina Norteña ha sido desde chiquito que yo oigo la música de Polo, me nace de acá adentro de seguir su música y estar aquí ahorita al lado de los muchachos es un orgullo muy grande para mí, si no fuera por mi papá creo que nunca hubiera seguido esta carrera porque él fue el que me pusió, me enseñó, me guió en este camino y para mí ha sido un camino muy largo y ahorita se está revelando ya mucho de lo que he luchado y muchas gracias a todos los que me han apoyado, mi familia y todo y quisiera invitarlos para que sigan escuchando la música de aquí de Polo Rías y La Máquina Norteña que tenemos muy buenos temas en camino, este es un tema que se llama Aunque Me Duele que va a ser reciente de este video y ojalá les guste a toda la gente que nos ha seguido, ha seguido a Polo Rías y muy agradecido y un saludo mucho muy grande para toda la raza de toda la República Mexicana, su amigo Víctor Magallanes ¡Gracias por ver el video!